Estamos en algo, estamos en algo, metido en el cuiro El Juan Juan Colo Estamos en algo, estamos en algo, metido en el cuiro El Juan Juan Colo Cuando siento los cueros, qué manera de gozar Es que mi ritmo tiene sabrosura de verdad Estamos en algo, estamos en algo, metido en el cuiro El Juan Juan Colo Estamos en algo, con el Juan Juan Colo Alicia y goza la luna ahora, que te traigo mi Juan Juan Colo Estamos en algo, con el Juan Juan Colo Oye, oye, oye mi nena Que te traigo mi Juan Juan Colo Oye, 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 oye Y goza, sabrosito el Juan Juan Colo Estamos en algo, con el Juan Juan Colo Qué sabroso, qué sabroso Azulita patino, 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 patino Que te traigo mi Juan Juan Colo atta Addada Jueva ¡Ay! Puta ,adı Ralladulo Cómo lo gozan la hora en el Juan Juan Colo Hay jeje Hay jeje Con que to' aguanto Con que to' aguanto Con que to' aguanto Para ti, para ti, para ti, no va Ejemplo, lo mejor Sacudón, sacudón, sacudón Porque el palo lo puedo, ya Hay un management, a uh, hay un management Los sacrocidos y los bailos Para ti, para ti, yo saigo ahora Para ti, para ti, Τ Boys Ay, ya ven, ya ven, ya ven Porque el palo es mi guaco Oye, 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 ya Para ti, para ti, para ti Con el guaguancó Con el guaguancó Con el guaguancó